Hola, ¿qué tal? Bueno, pues el día de hoy les tengo un licuado de verano, como siempre, acuérdense que ya estamos en verano y diariamente van a tener estos videos. Un licuado que te va a ayudar a perder peso fácilmente. Así que, ¿quieres saber con qué? Bueno, pues quédate aquí con nosotros porque te voy a dar los ingredientes. Es decir que, mira, mira esto. Mira, mira esto, es lo que te acabo de decir. Vamos a necesitar, este, un, ¿cómo se llama? Una remolacha, un betabel, no sé cómo le llamen, de dónde nos estás viendo. Un betabel, este es un betabel grandote. Entonces, o dos pequeños, ¿ok? Para un batido. Vamos a necesitar unas tres rebanaditas de jengible fresco, por aquí la tenemos. Vamos a necesitar un puñadito así de cilantro. Vamos a necesitar una zanoria entera, una zanoria larguita entera. Y vamos a necesitar una naranja. Aparte, también vamos a necesitar una cucharada de linaza, que por cierto no la tengo a la mano, pero ahorita la vamos a poner ahí. Aquí tenemos la linaza, miren como pueden ver de este lado. Y vamos a necesitar un vaso de agua, un poquito menos de un vaso de agua, porque ya ves que sale mucho. Pero como yo quiero que salga mucho para tomármelo y disfrutarlo, bueno, pues ahorita les voy a decir los beneficios, aparte de que van a perder peso, es un licuado de verano. En vez de que tomen soda y súplelo por cualquier refresco, soda, como tú le llames, súplelo por cualquier dulce y déjame decirte que te va a mantener saciada. Este licuado de verano lo vas a tomar en las mañanas y en las tardes, cuando de repente te agarre esa ansiedad, pues te va a ir ayudando a eliminar esa ansiedad. Así de que ahora, ok, ya estamos aquí, vamos a poner, ahí está, vamos a poner aquí el betabel y te voy a decir ahorita los beneficios, aparte que vas a perder peso. La naranja, que rico, si tuvieras durazno, ponle durazno, pero no hay, no es el tiempo acá, ahorita en Los Ángeles yo no veo duraznos, pero en fin. Este, una zanahoria, le vas a poner ahí los tres rebanaditas de jengibre, pum, y le vamos a poner un puñadito de cilantro, y si no tiene cilantro puede ser perejil. Vamos a enjuagarnos un poquito las manos, le vamos a poner un vaso de agua. Yo le voy a poner casi así toda la botellita, porque quiero que me salga mucho de una vez, pero a tomarme en la mañana y en la noche, en la tarde. Así de que, ahorita te voy a decir, después de licuarlo, vamos a licuarlo y volvemos. Bueno, pues ya una vez que lo tenemos aquí, vamos a disfrutarlo al 100%. Fíjate nada más todos los beneficios, ¿ok? La naranja, pues tiene su vitamina C, todos lo sabemos, y nos va a ayudar a digerir nuestros alimentos. El jengibre nos ayuda a acelerar nuestro metabolismo y a quemar grasa. En lo que viene siendo el cilantro, de igual manera. Tú lo verás que para los taquitos, pero también nos ayuda a quitar los gorditos de aquí. Ahora, el cilantro también nos ayuda para drenar los líquidos, cuando muchas veces retenemos líquidos en el estómago. Lo que viene siendo, ya el complemento, así todo junto, la zanahoria nos ayuda también hasta para la vista. Con su fuente de vitaminas, todos unidos nos ayudan juntos a perder peso, a remover todo para quitarlo estreñido también, pero eso nos ayuda. Y no te había dicho algo, ¿ustedes pensarían? Se le olvidó la linaza, pues fíjate que no se me olvidó. Aquí tenemos la linaza, le vamos a poner, la linaza no va licuada. La linaza la vamos a poner aquí al vaso a una vez. Fíjense todo lo que me salió, ¿por qué? Porque yo no quiero, tú la puedes colar, si tú quieres. Yo en este caso no la voy a colar, me la voy a tomar tal y cual. Pero si tú no te gusta mucho que se le suba la marmanja arriba, este, cuélala, cuélalo y le sacas todo eso. Vamos a limpiar un poquito la cuchara para ponerle una cucharada sopera, ¿ok? Si quieres, si quieres colarlo, hazlo. A mí me gusta más la fibra siempre de todos los jugos, pero en esta punta más lo que es la, la zanahoria y el, el betabel, se queda todo así arriba, toda la marmanjita, le llamo, mira. Aquí le puse una cucharadita de linaza. Y nos va a ayudar para poder digerir mejor nuestros alimentos, para eso es la linaza. No se despega por la pulpa. Toda la pulpa se queda aquí del betabel y la zanahoria, es lo que se queda arriba. Entonces puedes colarlo si tú gustas, a mí me encanta así. Recuerda que la linaza va a una cucharada en cada vaso. Aquí me sale otro vaso para en la tarde, mira. Con un vaso que le puse, sale el doble por el agua que sueltan las frutas y las verduras. Ahora, hay combinaciones buenísimas para, para perder peso. También, por ejemplo, el betabel lo puedes usar con el pepino y la naranja. Y eso es buenísimo también para perder peso. Vamos a probarlo. Eso es lo que debes de hacer con la cuchara. Estarlo batiendo para que no te quede arriba asentado todo. Y de esta manera, perdemos peso. Claro que yo no lo voy a tomar todos los días así. Yo lo tomo nada más el puro betabel, licuado, cocido, pues el hierro, tú sabes, las vitaminas y todo. Pero ya para perder peso es así como está. Entonces, yo nomás me voy a tomar este y este lo voy a asar para en la tarde. Se lo puedo dar a mi esposo, se lo puedo dar a cualquiera de mis clientas que vengan aquí. Entonces, no estamos en un proceso de perder peso, por lo menos yo. Pero ustedes, muchos de ustedes que me están viendo, lo necesitan. Aparte, si tienes anemia, recuerda que siempre que lleve betabel te va a ayudar. El betabel y el cilantro y las anahorias te van a ayudar a controlar esa anemia. Con un vasito que me tome, está súper bien. Les voy a decir algo. Mi esposo me dice, porque todos los remedios que tú das en tu canal, te los tomas, me dijo. Y le digo, me los tomo en el instante cuando los estoy haciendo para que la gente agarre confianza. Y no diga, no sé qué. Para que vean que les estoy dando algo que verdaderamente sirve, que no te va a dañar. Al tomármelo yo, quiero dar esa confianza en ustedes. Ha habido varios remedios que yo he tomado de aquí. No todos. No todos los he tomado así por una semana, dos semanas, tres semanas. Claro que no. Cuando son exactamente para adelgazar, he tomado como dos remedios, nada más. Pero ahorita yo ya no me puedo tomar el día que lo hago un vasito o media taza, qué sé yo. Porque yo no estoy en un proceso de perder peso. Pero el hecho de que yo me tome cualquier remedio aquí delante de ustedes es precisamente para eso. Para que ustedes digan, oh mira, lo está tomando ella. Quiere decir que no daña ningún órgano. Claro que no. Quiero depositar esa confianza en ustedes y que ustedes depositen su confianza en mí de los batidos que yo hago para que vean que es un proceso natural. Y que eviten, de verdad, eviten comprar jugos procesados. Hagan sus propios batidos ustedes. Si tienen alguna duda o pregunta, no duden en marcarme al 936-617-9278. O dejarme su mensaje aquí en la parte de abajo en nuestro canal de Vida Sana. Recuerden algo bien importante. Si yo puedo, tú puedes. Si yo pude lograr ciertas cosas en mi cuerpo, es un proceso, pero sí se puede. Si tú quieres adquirir nuestros tratamientos que van combinados con estos batidos, puedes adquirirlos con nosotros aquí el mismo número de teléfono. Mándame un mensaje, mándame un WhatsApp y en tres días tienes nuestros tratamientos 100% naturales. Estamos en un proceso ahorita de ganar masa muscular, pero no por eso voy a ser egoísta. Y lo que sirve para adelgazar, no compartirlo con todos ustedes, sería un egoísmo de mi parte. Yo no soy así. Entonces, si yo ya logré algunas de mis metas, tengo otras metas por lograr. Estoy para ganar masa muscular, marcar y definir mi abdomen. Y para eso, pues, estoy tomando mis cápsulas de Lighton, que siempre las presumo con ustedes. Estas cápsulas que me están ayudando a definir mi estómago, me están ayudando a marcarlo, a la grasa, a hacer el aumento de grasa. La grasa que quemo cuando voy al gimnasio, se hace un aumento tanto de pompa, de pierna y de brazo. Y me siento feliz y contenta de poder compartir mis tips con ustedes. Gracias, pero también les quiero decir que la semana que entra, me voy a poner el yeso. Yo misma me voy a poner el yeso. Y quiero que vean mi antes y después. Así es que esto no se lo pueden perder. Gracias por estar aquí una vez más en Vida Sana con Gaviota. No olvides suscribirte y activar la campanita para que diariamente te lleguen las notificaciones de nuestros videos nuevos y nuestros vodka. Mil gracias por estar aquí. Feliz fin de semana. Les desea aquí su amiga de siempre, la tremenda Gaviota.